¡Muuuuuu! Sí, jajaja Sonic, Tails Las aventuras de Sonic y Tails Hoy presentamos Tails en Fada con con Sonic ¡Mamu! ¡Mamu! ¡Eso te puedes! ¡Eso te puedes! ¿Mamu? ¿Sí? ¿Dónde está? ¡Oye, hermanos de Sonic! No he visto a Sonic que está viendo viendo su episodio episodio entero Está bien, voy a ver ¡Mierda! 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 ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, teo, solo es que se me fue es una pesadilla Por tú, porque estás jugando este juego maldito ¿Cuál es el juego maldito? Yo no juego malditos Sigue de... ¡Mierda! 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 Si te gustó el episodio no puedes darle un like y eso... ¡Ay! ¡Hola! Sonic, ¿qué te pasa? No, hola, Eni Nada, estoy triste ¿Por qué? ¿Sabías? Es que ahorita el episodio anterior cuando... 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 Teo me está enojando conmigo ¿Seguro? Sí Habla y decir disculpas Está bien Oye Teo... ¿Qué pasa? ¿Me perdones por ese juego maldito, por favor? No, ya te dije que no Eres un... Eres un erizo más feo Y ya no me gusta ser como un... mejor amigo Y... Ya no te ocupa Espera... Espera de nada Pero, pero, pero... Pero, 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 pero... Ni que nada Estás diciendo esto que estabas viendo este episodio anterior Ya mejor me voy Ya no soy tu mejor amigo Ay... Bueno... ¿Qué te dijo? Dijo que no me quiere ser amigo Bueno, voy a preguntar las letras y tus hermanos para... ver el trailer y el episodio anterior Está bien Uno minuto más... Más tarde Bueno... Amigos de letras y hermanos Bueno... Ahorita Teo está enfadado porque... Ahorita jugó un videojuego Un videojuego a terror ¿Cómo se llama? Five Nights with Robin ¿Cómo se llama ese juego? Bueno... Tienes que jugar todas las noches y que... Un... 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 Un gatito... Un cocodrilo... Y una rana dorada y unos gnomos que van Persíguenos ¿Quiero ver el trailer? Yo también Todos queremos ver Está bien Vamos a ver He... 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 Trailer de... Five... Night... Night... With Froggy eso está amigos miren miren esto está bien ok 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 vamos a poner en inglés porque en rusia no ponemos hablando y esa música es la de los nomos la musiquita está bien qué miedo a este huevo verdad sí es un juego de miedo y cómo se muestos esos y cómo se llama estas sombras mi hermano formándolos que son son las sombras que aparecen en el juego y otra los cuando los cigüeños por el salado está bien mira ahí están y el yo así es que sí es que no sé que me da mucho miedo este juego de terror bueno era pequeño yo jugué ese juego pero ahorita no sé pero yo no sé cómo jugar este juego maldito yo sí sé porque este va a ser más efectivo tienes razón es feo ahora vemos el episodio anterior es que se llama el de navidad y sonic vamos a ver qué era es éste no es desde el trailer no le vamos a ver vamos a ver no vamos a vídeos aquí estamos pero es el intro ver bueno supongo que me guste las aventuras de sony que te os presentamos sony que te us jugando en la computadora en la computadora es que no piensa en serio es que me gusta el este computador y tiene un fondo de micrack pero de despedida pero por qué pongan calma etsy y acción y por qué pongan en ese no sé es que es que es que es que david le gusta mucho a ese es una serie ¿verdad? sí a ver, vamos a meter aquí a ver, vamos a meter aquí vale, aquí estamos en Google vale, estamos aquí es que ahorita está viendo Fede y Vigione, eso no quiero ver hoy Está bien. Oye, dime, ¿sabe por qué a uno no le gusta jugar a un perro? Y yo dije que es un perro, y yo dije que es una pesadilla. Ah, ok, bueno. Vale, vamos. Mira, está Teresa ahí, al fondo. ¿Pero por qué siempre a uno le gusta jugar a un perro? Porque, no sé, porque siempre, no sé. Yo hice miedo, pero bueno. Y él me enojó conmigo. Vale, 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 vale. Me vamos esperando. Hola, hola, ¿qué haces? Voy a jugar un juego a este perro, ¿quieres jugar conmigo? ¿Serás divertido y tontos? Ay, no, no me gusta. ¿Por qué siempre me espantas a mí? No, es cierto que me espantas cuando yo pequeño. Espera, ¿por qué me espantaste a ti, a tu mejor amigo? No sé, Efe. ¿Por qué siempre ahorita no sé cómo proteger este perro? Entramos aquí. Esto. Seguro. Vea. En serio. Mira. Se llama Five Night West. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Guau! Vamos a descargar este perro. No, no es la carga. Sí. No. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Ay. Si hacía algo. ¿Puedo así? ¿Qué? Gracias, Dios. Madre. Está acabando de. Sí. Lo te lo digo. Sí. Mucho, mucho más tarde. mía y. Sí. ¿Qué es eso? Sí. No sé si usted, no es el verbo. ¿Qué es eso? Porque agarra esa escuela. Ay, yo voy a hacer esto con van a ponerse, hermano. Quiero ir a dejarme a los League More era muyveros. no 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 esperamos este puede esta que no mira que es ese ruido todos estan rindo de si a ver que cosa es no 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 tranquilo por favor no 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 me gusta no me gusta ah hola hola teo hola cu por que se enoja por que Sonic siempre se me sale medio ah bueno no importa ah bueno esta bien no me puedo comer esta bien mira es ella entre ese juego mira esta rindo si y habla como enojado es advertencia este juego contiene elementos terroríficos ah si y si este juego contiene bueno no mira ahi esta se llama fin si 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 ya lo se mira esta froggy esta linda esa rana no esta linda esta de ruido es que tengo un problema es que tengo un problema esto es para poner un papel pero te la vuelvo vale esta bien ya volviste si lo lo quiero vamos a bajarlo para que no te asustes esta bien es que no me he gustado 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 ay si me lo tengo aquí este juego la ramas mundo está bien mira dice que significa en español el nuevo apartamento ah si dijo que mando algo mira un periódico si dice que dice que necesitamos salvar el mundo para que esto bueno dice que es el teléfono para llamar esta bien bueno a disfrutar esta muy vieja este camión si de verdad que esta muy viejo esta muy vieja este camión esta bien ay ay my god wow ese se llama Lorenzi si yo entendi si es que Lorenzi es un macero amigos ah ok bueno supongo que es que Lorenzi siempre si supongo que si para que para que para que eso dice monday lunes si si muy bien es inteligente wow esta muy lindo bueno esta llamando si eso es un juego que va a llamar a ver que esta llamada no 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 Vale, tenemos una computadora Sí Unos minutos más tarde ¿En qué tarda, hermano? Es que se tarda más largo O sea, se tarda con Se tarda con 46, hermano Está bien Está bien Ah, se ha venido Froggy Bueno, supongo que vamos a buscar a él Vale, ya va a ser Ya son las tres Vale, ¿dónde está Froggy ahí? Vale, Froggy no está aquí Bueno, Froggy está ahí al fondo Vale, no hay más Manos 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 Vale Vale, ahí está aquí Mucho más tarde Mira cómo se saca el sol Sí, sí Sí, ya déjame pasar a hablar Está bien Hay algo brillante aquí Mira, algo brillante Bueno, no sé cómo vamos a los Froggy Vale, ya va a ser las seis Sí, ya va a ser las seis Bueno, amigos Bueno, amigos, hoy está ya casi terminó este episodio Está bien Vamos Eso te puedes Yo sé que te puedes Vamos Sí Sí Vamos Sí Sí Vamos Ay, ya para, Sonic Ay, oye Mira, ahí está Mieloso Mieloso Tío Tío, despierta, despierta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, tío Solo que se de fuera es una pesadilla Por tú Porque estás jugando este juego maldito ¿Cuál juego maldito? Yo no juego malditos Malditos Sí Es de Five Nights Porque tú lo dices Mejor me voy, adiós O sea que O sea que O sea que Sonic Froggy es un Es un Si te gustó el episodio No puedo darle un like Bueno, amigos, es todo O sea, Sonic Froggy es un ¿No? Sí Froggy es un Cocodrilo Sí Kitty es un Gato Sí Los gnomos Son unos gnomos Sí Vas a disculpar Yo creo que sí Voy a llorarme Oye, oye Dios Ay, ¿ahora qué? Por favor Disculpame Por favor Por favor Me disculpa Yo no vuelvo a jugar A juegos de toro Por favor Por favor No me dejas ¿Eh? ¿Por qué? Es que estoy llorando Mira este video Para encantar esto Sonic y Tails Mejores amigos Mira esto Este video Mira este video Seremos mejores amigos Por siempre Amigos Por siempre Año con año Por el meñique Y por siempre Te juro Sonido También me perdono Lo siento por enojarte Está bien Un abrazo Así es Muy bien Aplauso Muy bien Doscientos Por enojarte Tranquilo Todo estará bien Muy bien amigos Muy bien Repetimos de nuevo Seremos mejores amigos Por siempre Amigos Por siempre Año con año Por el meñique Y por siempre Te juro Lo siento Son tu enojarte Y yo Y yo lo siento Por jugar Este juego De terror Al calmarse Muy bien Ay Lo siento No te preocupes Bueno Ahora Yo tengo hambre Todos tenemos hambre Si Si te gusto Este episodio No pones Pones like Y suscríbes Y dale A la campanita De comunicación Y Sonic Y ellos Ya son mejores amigos Si Lo siento Sonido por enojarte Y no Lo siento Por jugar Es el juego De terror Más terrible Hasta el próximo Episodio